Juegos Olímpicos. ¿Cómo terminaron los ganadores de medalla de oro para Colombia? El deporte colombiano ha ido en alza edición tras edición de los Juegos Olímpicos y en Tokio 2020 no será la excepción. Desde Sydney 2000, Colombia ha cosechado al menos una medalla en las justas más importantes del planeta y un total de cinco medallas de oro, las cuales le fueron esquivas a los cafeteros en ediciones anteriores. Justamente la que marcó camino dorado de la delegación colombiana fue María Isabel Urrutia, quien en suelo australiano conquistó por primera vez para nuestro país la máxima distinción en el deporte olímpico. Fue en la categoría de los 75 kilogramos de halterofilia. Tuvieron que pasar 12 años para que Colombia se volviera a teñir de oro y de nuevo fue gracias a una mujer. En Londres 2012, Mariana Pajón se hizo imbatible en el BMX y terminó quedándose con el título de campeona. Fueron las Olimpiadas de Río 2016 las que aportaron mayor número de preseas doradas para la vitrina nacional. Tres en total. Katherine Ibargüen con salto triple. Oscar Figueroa con halterofilia de 62 kilogramos y otra vez Mariana Pajón se subieron a lo más alto del podio. De hecho, dentro de la delegación que hoy se encuentra en Tokio 2020, Ibargüen y Pajón esperan dar un golpe de autoridad en su respectiva disciplina y coronarse de nuevo como soberanas olímpicas. Por el contrario, María Isabel Urrutia y Oscar Figueroa se encuentran retirados de la actividad deportiva profesional, aunque siguen vinculados desde una posición dirigencial. Urrutia, por ejemplo, viene trabajando con jóvenes talentos de levantamiento de pesas y uno de sus pupilos es Bryan, que precisamente hace parte de las 70 atletas de la delegación colombiana en Tokio 2020 y competirá en la categoría de los 81 kilogramos. Por su lado, Figueroa tenía el sueño de batir el récord de participar en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos. Poder batir el récord nuevamente y ganar medalla de duro es mi sueño. Pero los constantes dolores físicos se lo impidieron. Desde 2019 está retirado de la actividad profesional. En adelante, terminó sus estudios en gestión pública, realizó una especialización en dirección y gestión deportiva y estuvo dictando el curso Ciclo Olímpico e Inteligencia Financiera para los atletas de alto rendimiento, que consiste en educar a los jóvenes deportistas en el manejo de sus silencios. Además, Figueroa se sigue preparando para tener un cargo directivo en el deporte colombiano y así luchar por mejorar las condiciones laborales de aquellos atletas que han dejado en alto el nombre del país. ¡Nos vemos!